Hoy es una fiesta inmensamente hermosa dentro de todo este contexto preparatorio a la Navidad, la fiesta de la Inmaculada Concepción de María. Ella es clave dentro de todo este contexto de la historia de la salvación. Ella fue escogida, elegida por Dios para una obra maravillosa. Recibamos el Evangelio de San Lucas en el capítulo primero de los versículos 26 a 38. Cuando ya Isabel se encontraba en el sexto mes de su embarazo, envió Dios al ángel Gabriel a una población de Galilea llamada Nazaret, a donde una joven virgen que estaba comprometida para casarse con un hombre llamado José, descendiente de David. La joven se llamaba María. El ángel llegó a donde ella y le dijo, Ella se sorprendió al oír estas palabras y se puso a pensar qué significaba ese saludo. El ángel le dijo, No temas, María, que Dios ha tenido predilección por ti. Mira, vas a concebir y dar a luz un hijo varón y le pondrás el nombre de Jesús. Será grande, más aún se le conocerá como hijo del Altísimo. El Señor Dios le dará el trono de su padre David y reinará sobre el pueblo de Jacob para siempre, pues su reinado no tendrá fin. María le preguntó al ángel, ¿Cómo puede ser esto siendo yo virgen? El ángel le respondió, El Espíritu Santo vendrá sobre ti y quedarás a la sombra poderosa del Altísimo. Por eso a tu hijo lo llamarán santo e hijo de Dios. Además, debes saber que tu parienta Isabel también ha concebido un hijo a pesar de su vejez. Y ella, que decían que era estéril, ya está de seis meses, porque para Dios no hay nada imposible. María contestó, Yo soy la esclava del Señor, que se cumplan en mí tus palabras. Dios ha tenido predilección por ti, María, lo dijo el ángel a ella. Es decir, tú eres predilecta, electa, exquisitamente grandiosa dentro de este historial hermoso del plan de salvación. Tú has sido escogida para ser la madre de Jesús, pero eres virgen, porque así brilla el poder de Dios. Sin el poder de Dios, imposible que una virgen dé a luz un hijo, pero con el poder de Dios todo aquello se puede. Y por ello ella doblega entonces sus conocimientos y dice simplemente, Hagas en mí, según su palabra, yo soy la esclava del Señor. Qué ejemplo tan maravilloso es María, nuestra Señora. Y cómo nosotros debemos amarla como predilecta, elegida, Madre de Jesús. En esta Navidad ella tiene un papel muy importante. Me parece que hay un resumen bonito en una frase que trae un gran poeta español, Gabriel y Galán, cuando precisamente en una poesía a la Inmaculada termina diciendo, Madre, Madre, yo no sé decir más cuando te canto. Dios no pudo hacer más cuando te hizo. Que nos bendiga el Señor en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén.